Música Vamos a decirle a los jinetes que esta noche El premio es de dos mil pesos a la mejor monta La problemática hay un castigo de mil pesos Al que se caiga de menos de cinco reparos Hay mucha gente que todavía no lo entiende Y que sigue insistiendo que les quitamos su dinero Nosotros no les quitamos su dinero El dinero que se les quita Se va al premio ganador Lo hacemos con todo el afán De que estos muchachos enseñen Que en la vida el que hace mejor las cosas Siempre va a ganar más que el que hace mal las cosas Si empiezas de peón Y no progresas Te vas a seguir toda tu vida de peón En cambio si te enseñas y vas agarrándole Y le vas echando cariño Acabas de maestro del bañil Acabas haciendo talachas buenas Acabas siendo del bañil de primera Y ganas mucho más Dependiendo del ánimo que le pongas a tu trabajo Yo nada más les pido que esta noche Les demos un fuerte aplauso a los muchachos Les demos toda la confianza Ojalá Dios quiera que todo salga bien Gracias de Capistra Gracias muchachos Mi querido Dios Quiero pedirte humildemente Que he llegado el día de mi última monta De mi último jalipeo Cuando tú nos llames allá A ese reino bendito tuyo Donde el agua limpia y transparente Con el cristal Y las praderas Verdes Mi querido Dios Llegada Esa última y fatal monta Cuando el toro con su tonelaje me derribe Mi cuerpo quede inerte Mi cuerpo quede frío Todo queda en silencio El silencio de la gente El silencio de la banda El silencio de los locutores Lo que puede escuchar Es esa dulce y melodiosa voz tuya Diciéndome Hijo mío Mi hijo Quine Tu monta de esta noche Para mí ha sido la mejor Sé bienvenido a mi reino Que tu boleto de entrada Yo ya lo he pagado En el nombre sea de Dios Amén 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 Venga el aplauso Venga la Diana Y empiezan los 15 de la Candelaria Parejita O parejita No pasa nada Saludate mi hija Así comenzamos Mi hijita Mi comba Continuamos adelante Con más y más música Para todos ustedes Para toda la raza Que nos está acompañando Que chula la gente Se nos siente la buena Para toda la raza de las gradas Para toda la raza de el BIM Para los 15 de la Cielos Y empiezan los 15 de la Cielos Ahí está muchacho El plebeio Listo para salir Y el caballo Trajó el riata Se viene la apertura Viene la primera puerta Agárrese muchacho 10 centavos Bien acomodados La multa que mata Pítaselo Borbi Lo va a despedazar El derrueto Este sí es Campantino Borbi Su nuevo muchacho Pronto se haga Lo que le pasó En este mundo Nomás el recuerdo Queda Ya muerto Voy a llevarme Puerta 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 Vaya Vaya salida En un agarrón Bonito Rolito Todos los infinites Anda mal Anda mal Ahí se va Se queda Se queda Se va Agárrese Agárrese Anda apurado Anda apurado El hombre No se quiere caer No se quiere caer No se quiere caer Ahí se interesó Ahí quedó Por ahí Asegúrenlo Asegúrenlo Ahí está Ahí se puede bajar Ahí se baja Y el aplauso El aplauso Bueno vamos Que se va a hacer La cruz De la carrera Toma La herencia del rey Sale Tonto mi corazón De cara de la piel Porque tú ya no estás En el sol Todo lo grande Contundente Genomenal Y un junior Que viene a hacer una acción Un junior Que viene Fuerte Muchacho Agárrese Bonito Ahí te va La vuelta Empezó El carrusario El diablo Lo regresa Vaya Que chicoteo Vaya Que reparo La vuelta Que manda Los cuernos Bonitos Quítaselo Barbie Quítaselo Barbie Un junior Que viene Fuerte Muchacho Agárrese Bonito Ahí te va La vuelta Empezó El carrusario El diablo Lo regresa Vaya Que chicoteo Vaya Que reparo La vuelta Que manda Los cuernos Malditos Quítaselo Barbie Quítaselo Barbie Cuidado Muchachos Cabe recalcar Lo que se dijo Desde la presentación El único autorizado Para meterse a los kits Es La Barbie Si señor Para que fueras Junto a mi La música Del cielo Empezó a llegar Cuando yo lloré Por ti Y las mismas y gotas Quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Tú ya me diré Que esperaré Aunque ella no quiera Regresar a mí Aún tengo fe De que vuelva a mí Aprovechelo 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 Señores Que salida Impresionante Y ahí está Un jinete aguerrido Un jinete Que sigue la verticale Y sigue De este toro Anda por lado Ay Dios mío Ahí se va Ahí se queda No se hagan Que lo Tone el jinete Tone el jinete Ahí está Vaya Échale un aplauso Regálenle un aplauso Es el ratón Sí señores Vaya 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 Ahí está En una punta Que salió Avante Este jinete Ahora Állale Állale Cuidado Cuidado Asegúrenle un ejemplar Állale Épale Állale Ahí está A punto de bajarse El ratón De la gente A Chichipito Állale Ahí se baja Y el aplauso Ahí se baja Ahí se baja Vamos 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 Qué bonita Se ve Ya miró Que la miré Y me sonrió Le gusté Y me gustó Está como Un pandito Como pa' Que viva Y los caporales De toda la gente Se van a llevar A poliños A Borja Al momento Que se abra Al momento Ya se abrió La puerta Se llama Tigra Siberiano Se levanta Bonito Peligroso Perrón La vuelta Que manda Un pifudo arriba Vaya Que jaloneo Se levanta Al aire Y yo no sé Por qué No le voy a dar El aplauso Si es un gol Y es un pifudo Señoras y señores Este pifudo Que donde está La mirada Ahí Ahí está La escuela Si señor Señoras y señores Esto es Caribeo Gran seno Mucho cuidado Mucho cuidado De aquí lado Vamos a preparar La cara De aquí Y vamos a preparar Cuidado Vamos a ver Me ponen los ojos Ay que no Sí señor A esta hora Del vidioso Quiero que nos miren A los ojos Y que les den más Coraje A esta hora Del vidioso Toro 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 de los arroba Ahí le brinda la boca Señores y señores Este es un problemático Canelito de Oaxiaco Orale Toro de los arroba Vamos a ver El tremendo Sobredosis Canelito El de Oaxiaco Fuerta 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 Cuatro Reparos Bastaron Para irse al suelo Toro 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 El plajar del área Hierba Le acomodaron un poquito Si se contiene el lado Que me decía Que me decía Tu destino Tu corazón Mi domicilio Cerca del cielo Remitente Tu ojos Tu texto Te quiero Te quiero Antes de que tus labios Me confesaran Que me querías Ya lo sabía Ya lo sabía Se llama Mónchana Género Y ahí le va Palabari Eso Vámonos recio muchachos Viene un ejemplar Fenomenal Nacito Que ha llegado El todo Se ha enfrentado En unas cuantas Oportunidades Y esta es una Es una de ellas Es una de ellas Es una muchacha Acárrase Se llama La Máscara Guerrera Al centro de Alarillo Empezó La vuelta que mata La vuelta que combina Peleando bonito Agarra lo que no se vaya Agarra lo que se va Agarra lo que se va Anda mal Esta mesco Puesto a más Apriéntala Cerrozo Se acomodó Se acomodó No, no, no No te vayas Agárrate Apriéntala Señoras y señores La Máscara Guerrera Hay un girete Que está en una posición Incómoda Está colado Vamos a tratar Recomponerse Ya se compuso El asunto Ya se compuso Y metiéndole la mano Al fuego Oiga que a punto Ahí está Cuidado Ahí nomás Se fue Será que su traición Y el claustro Ya le abre El corazón El corazón ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ese acordeón! ¡Pedre Figueroa! ¡Eso es todo! Ahí la marca Ahí la marca Le brinda La marca La marca Le brinda Al público ¡Ea! ¡Al rumbo! ¡Ea! ¡Anda del chaparro! ¡Anda del chaparro! ¡Que me pongan nervioso! ¡Anda de mamá! ¡Ahí viene la jugadora! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Mira no más! ¡Mira no más! ¡Qué retaro! ¡Espectacular! ¡Ahí está este jinete! ¡Es el proyecto! ¡Es el proyecto de fe! ¡Sí señor! ¡A una mano para hacer más emotiva su onda! ¡Aguérese, mijo! ¡Bien sentado este jinete! ¡Es el proyecto! ¡Proyecto de fe! ¡Aquí tenemos a este jinete! ¡Rolando! ¡Rolando de la otra! ¡Aguérese, mijo! ¡Ya no, ya no! ¡Cuidado, cuidado con esa y ese encuentro! ¡Aguérese, mijo! ¡Ahí cerró la barra! ¡Ahí se baja! ¡Y el aplauso para este jinete! ¡Aguérese, mijo! ¡Ya no, ya no, ya no, ya no! ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Ya no! ¡Ya no, ya no, ya no, ya no! ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Más que me alegre sea el día! ¡Sólo ocupas sonreír! ¡Yo quiero todo por ti, hombre! ¡No te pierdo cuando digo! ¡Estás hecha para mí! ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Y ahí le va a invitarse el hinchado! ¡Surrar a Diego! ¡La escuela y la papa sigue dando! ¡Sólo! ¡Sólo! ¡Sólo presenta el señor Federico Figueroa! ¡Figueroa! ¡Ahí viene el travieso! ¡Ya le va a brincar! ¡Ya le brinco fuerte! ¡Agárra ese muchacho! ¡Se le monta en el aire! ¡Veo que manera! ¡Qué lucidez! ¡Garra para el manifestante! ¡Anda en problemas! ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Dicen! Logramos ultra galante ¡Mucho cuidado! ¡A mi chanda le gusta bailar! ¡Sango loqueadito! ¡nomaca, compañera! ¡Sango loqueadito! ¡ Θo por elkorén! ¡Por eso me traigo al cuidado! ¡Sues beautifulvoltorp believes! ¡Sues beautiful department! ¡Re pegada pero �CO Übetalna! ¡Agricioso teaspoons! ¡Que calina impresionante! En un campeón emocionante, mire nomás que monta, mire nomás que todo, en un agarrón, duelo, duelo limpiocito, de poder a mover, mire donde se fue, mire donde se fue, hay ya aquí, a mano es lo rico, agárrese, al camar, al campeonato, es un brazo y es un buen chilepe, ahí está, ahí está, es el momento, tesoro, 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 tesoro perdido, y señor, ahí se lo, el aplauso, el aplauso, vientos, vientos repagados, buena, buena monta, buena monta, buena monta, Haciendo bien las cosas, este joven jinete, sí señor, ahí se va a bajar, ahí se va a bajar, ahí se baja, no se vaya jinete. La baila es la que se la quiero, y sin cara a bailar. La baila es la que se la quiero, y sin cara a bailar, ahí se va a bajar, 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 ahí se va a bajar. Desde este recinto, feriales, feria de la asesina, y el capítulo, bellísimo, el clavo, de Murego, sí señor. La posca, truena, truena, buena vez. Sí señor, viene el sentón, que se la pasa, dobra, la callada, puritín, del hombre, empezó el carrusel al diablo, le vendió primera, segunda, la contorrita pelea, La multa se lleva el clavo, al centro de Anarillo, que bonito juega, no se despeina ni uno ni el otro, pero se lo quiere quitar, el otro está peleando por su vida, vaya que punta, que jugada, cuidado, el terreno está flojo, el terreno está mal muchacho. El terreno está mal muchacho. Vaya, 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 vaya. Rápido. Cantando una canción, que dice así. Llevar Un vestido de besos Que yo mismo corté Llevar Un vestido de besos Si acaso llevo más, yo no lo sé Vamos Y échale mi compa y borre Ahora Échale, 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 biótico, biótico Pollo Pollo del salito de puerta Ajay Que salido Rápido 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 Impresionante, fenomenal, vaya, vaya, se cae, se cae Cheva, se cae Cheva, Barbie, 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 que buen chiste Barbie, que buen chiste Barbie, ya salió para la asesina Barbie. Y ya salió para la asesina Barbie. ¡Un labrón! ¡Amor! Ya de que estoy una guacompares, una mujer. ¡Ánimo, guacompa! Ya de que estoy una guacomadre, mi chava. ¡Mónimo! No quiero más detalles. Tienes la frente a alguien que aún le duele. Hermano de Pequeño Gran Guerrero, guerreras, sé que es un toro. Yo creo que en lo que a mí consta, nunca he visto un toro de mi ganadería. Y pocos o de Jaripeo que repare todavía después de 10 años de jugar. Tiene aproximadamente 13 años el toro. Ya merece un descanso. Ya las jugadas largas de Pesan tiene aproximadamente un año y medio que no le quedan. Ojalá y esta noche sea una buena monta, ligero. Te deseo toda la suerte del mundo, que sea lo que Dios diga, hermano. Este toro este año se retira. Va a ser de los toros legendarios de la... Un toro que se va a quedar por siempre en la Candelaria. Guerreras, ojalá les guste y ojalá juegue bien. Del tercero, Julián Paguerrero, México. Para ti está jugando, gracias de Gautista Moreno. Portavijo se llama Guerrero Celga. No vuelva que mata un toro grande, peligroso. No pinta, vuelta, peligroso. Se va a volar. Portavijo se llama Guerrero Celga. No vuelva que mata un toro grande, peligroso. No pinta, vuelta, peligroso. Se va a volar. Se despide, se despide como los grandes, sí, señores. Ahí está. No, eso es despedida todavía, quedamos claros. Este año se despide. Yo creo que la vamos a ver jugar aquí en Jecapixtla. Es un toro que se merece todo el respeto para mí. Yo le soy sincero, no porque sea mío, pero tiene 10 años jugando el toro. De lazo, un toro fuera de serie y de grapa. Lo ha demostrado. Yo creo que le brinden un fuerte aplauso a este muchacho, que es el ligero. Bueno, qué buena monta, un aplauso para el ligero. La verdad, buena monta el ligero, como debe ser. Con esta canción nos despedimos.